mis chuladas, mis chuladas, muy buenas tardes buenos, buenos días, buenas tardes, buenas noches digo nada que vean este videito vamonos con otro videito mas vamonos ya de que me empico, me empico a estar haciendo videos diarios, a veces que aunque quiera no lo subo porque a veces el internet esta lento o a veces mero no hay nada de internet como están mis chuladas, que tal les parecio a ver, llevo su opinión de ustedes, que dicen del palito de pinzán, verdad que si lo cortamos porque si no, ya cuando vean a doña Licha alzada para arriba porque ya el pinzán ya alzó la casa para arriba, entonces yo pienso que si, si se va a cortar el pinzán no digo ahorita pronto pero pienso que si vamos a cortar porque va reventando muy feo allá las escaleras ya las partió ya les mostre como esta y tambien para decirles que tal les parecio a ver mi chulada la que me pregunta que de que crema usa esta bella hermosa mujer ay si no se crean es un un decir para pasar rato yo le digo que yo me pongo pura crema mayone para la crema para que me eche la cara este pregunta que 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 me pongo en la cara porque no tengo parece que no tengo ni paño ni ni este ni granos no es que no me gusta comer chocolate pero cuando me pinto que me echo el el polvo entonces si me salen granitos en la cara por eso muy poco me pinto verdad y tengo la seña del panchito del otro que tenia el panchito del otro que tenia donde estan el panchito del otro que tenia para que me pongo en la cara me pico yo por aqui yo digo que me arrejo el pedacito aqui y si me quedo semilita y miren voy a enseñarles que crema me echo ey pura de abon nada mas que sea abon crema la que sea el color que sea esa es la que la que me pongo en la cara mi chula suscriptora para la que me pregunto le digo me esta haciendo regalo le digo de verdad le digo no si me esta de verdad de verdad mi chula entonces este ya no hay ni como ponerme aqui les digo eso es lo que me pongo en mi cara verdad y pues ahora si pido su opinion de lo del pinzal pues bueno ya le dije que si vamos a contar pero quiero saber que opinan ustedes porque ya tocan de al pinzal ya se visitaron todas las ramas que iban ahi estaba este alcalde que el cañero era al techito de la vírgina lo mas que venia para aca tambien ya se se importaba el muchacho iba a venir hoy pero no vino porque le pusieron nada mas de su garganta ayer no lo grabo porque no lo hice en el lugar y saben ustedes que yo que viene de las personas que no no vale voy a echar la camara sas no 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 siempre como la escritora que vino doña doña ya se me hizo su nombre o sea mamá dijo doña angelita luego luego dijo grabenme me gusta que me graben grabenme rápido la grabamos son las que me gustan a mi porque a mi me gusta que hay personas que no 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 quieren que la grana pues hay que respetar verdad yo nunca nunca he llegado yo a sas a echar en la camara a quien sea en un baile si en un baile si pues es público pero que yo así en un lado que nada más porque lo voy a grabar no 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 si no quieren no y muchachos yo le dije cuando me estaba agarrando el horno chulo te grabo Cata se llama Cata te grabo Cata y si no mejor graba ya que lo acabo de encargar y bueno tocó cuando les mostré el horno que ya la había tapado las reventadas con logo me trajo la tierra a él y este y así es mi chulaz entonces vamos con el videito de hoy voy a hacer un espagueti espagueti con unas pizas de pollo que compré uisha uish unas pizas de pollo bueno unas pizas de pollo que compré las voy a dorar me las le eché sazón de fajitas y este eso vamos a comer espagueti con las pizas de pollo doradas las voy a compartir las asitas que me sobró del día de ayer de los tacos doblados le decimos aquí muchas van a decir este no no ya no tacos doblados son quesadillas pero aquí les dicen tacos doblados cuando uno va a cargar cena me traes cena primo tengo un primo que traes cena a domicilio de Valderrama dice que vas a querer hay tacos doblados hay tacos roguizo que es el taco que lleva el panillo verdad el taco doblado es que parece quesadilla hay tostadas y ya empieza así que hay chiladas verdes hay chiladas roguizo ya le digo no mami trae mi taco doblados si yo ni yo también pero el día de ayer dije no pues voy a hacer yo voy a hacer unas para comer aquí pues nos llenamos con un kilito y todavía no sobran nada pero ahorita voy a hacer eso y entonces quiero compartir con ustedes porque queremos festejar a una a una suscriptora ya que va a cumplir años también queremos festejar entonces vamos a apoyarnos de comer para grabar otro poquito más si pues cocinen con doña licha pues mis chuladas ya voy a moler jitomate para para mi espagueti yo le voy a poner aquí dos ajitos y poquitos cominitos es igual que para quitar una sopa esto lo voy a poner esto y le voy a poner un cubito de norfisa un cubito de norfisa también se lo voy a poner ahí para que lo muela bien verdad ahí tengo mi queso y mi crema vean ay ando cansadita ya no sirve para trabajar se le está acabando su guerrera miren un vasito de norfisa y aquí están los jitomates que le voy a poner que me gusta que tenga color dirán son muchos jitomates pero a mí me gusta que tenga color mi espagueti pues a veces lo quita el color la crema porque pues vamos a poner crema pero pues vamos a trabajar pues mi chulada ya me ando acá ardiendo con el aceite vamos a ver ya es toda la agüita que le puse acá por acá eso fue todo último le eché otra pastillita otra pastillita de de norfisa porque es arte para espagueti le eché otro cubito para los que quieran hacerlo como yo para los que quieran y gusten hacerlo como yo ya sal no le voy a poner porque le voy a poner queso vamos a esperar un poquito miren mi chulada yo no sé ustedes como la yo antes dejaba que sazonara bien jitomate bien que sazonara bien que se consumiera pero ahora ya agarra otra técnica digo yo técnica ahora ya que sazona le pongo la cremita y como quiera ahí lo dejo que hierva se consuma otro poquito y ya lo le echo el espagueti verdad le digo ya sal ya no le puse a lo que se consuma otro ratito pues listo mi chulada ya está mi espagueti ya está ahorita voy a dorar el pollito para para comer con mis niños ahí está así fue como me quedó mi espagueti y aquí tengo mi pollo miren aquí tapadito porque tiene sazon de ese de de Estados Unidos el que le echan a las fajitas pues mi chulada estoy dorando mis pituitas de pollo miren si que ahorita no me ha brincado nada el aceite aquí estoy ya le va a tocar a algo nada más calentar tortillitas que ya me bien agostaba ya se me acabó mi batería la batería mía él no la vacía en mi celular la mía que si mi batería es que ya ya se me acabaron mis mis fuerzas mis chulas pues ya me hizo termino ya son las últimas piezas ya tengo un poquito dorado le marque a la pestañita que venía que le invitaba a comer dice ahorita voy a ver si viene aquí le voy a una pieza de pollo a ver si viene la pestañita pues listo ya acabé de dorar mi pollito les comparto mi espagueti ya llegó la pestañita si vino siempre va a calentar tortillas donde está aquí estoy aquí estoy aquí está ya andamos y doña Alicia me invitó a comer y dije bueno vamos a estar un ratito ahí es que aparte pues me gusta como guisa el espagueti está bueno ah gracias gracias mario si la invité siquiera que vino a comer con nosotros pues mi chulada ya estamos aquí comiendo aquí está la pestañuda aquí andamos echándole salsita aquí al pollito a la pestañuda está su hija y ahí está también comiendo un saludo a toda mi gente bonita y un saludo a Ruseado a Ruseado que el regalito que me mandó no entendí pero bueno gracias muchas gracias muchas gracias que Ruseado con el regalito talo igual yo le mando siempre como si yo le mando un saludo a mi gente bonita y le doy gracias a mi tía Dora Ortega que nos mandó un regalito se miró oscuro contigo ahí está mi gente yo voy a comer porque ya tengo mucha a ver a verlo a ver de aquí porque de aquí ya no se veía repetición corte es que no se miró corte le mando un saludo a toda mi gente bonita y le mando las gracias a mi tía por mandarme entrega y aquí está mi platito mi gente ya voy a comer no me da hambre casi pero bueno un guacalito y un espagueti provechito para todos los que cuando vean este video estén comiendo provechito no tiene más gente en mi mesita aquí ¿está bueno Mari? sí está bueno un guacito ahí para todos hay saluditos para todos pues mi gente chula vámonos con este videito terminado mira ¿cómo está esto? diga ¿cómo está esto? para darle las gracias mis chuladas para darle las gracias a todas las que hicieron oración por por mí le dije que estaba el papá de una suscriptora enfermito ¿verdad? pues me van a estar desde el día de ayer en en México se levaron para allá a Toluca nos ponen muy bien y les pido de por favor que sigamos haciendo oración por el señor Germán Germán ya que que le están poniendo este unas gotitas que le están poniendo cada 10 minutos para para ver si absorbe el medicamento para la retina dice aquí para la retina que le absorba el medicamento ¿verdad? le estaban poniendo sus gotas cada 10 minutos entonces si el señor lo hará esperemos en Dios que que se le se le absorba la retina en su ojito entonces no se lo sacan no se lo van a sacar hay que pedirle mucho a Dios que no que no se lo saque y ahorita este ya se la están poniendo creo cada hora las gotas van a esperar 72 horas para ver si si se junta y si no pues le van a sacar su ojito entonces apóyenos 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 hay que apoyar a la suscriptora también hoy por ella hoy por él mañana por nosotros se siente bonito cuando alguien pide por uno y pues no nada más por él por muchos enfermos claro todos los enfermos que están enfermos en el hospital sabemos que la vista es algo que que es lo más lo más triste de verdad la vista porque si le falta uno un dedo o tres dos dedos pero mira si está sordo está sordo pero ve si está mudito escucha pero mira entonces hagamos oración por el señor Germán esperemos en Dios que todo le salga bien y que no sea no le quiten su ojito por favor mi gente se los pido y también hoy cumpleaños una suscriptora les presento a dicha junior ya llegó aquí la palabra niña llegó con Juanito allá para Lourdes Tenorio para Lourdes Tenorio a que hoy es su cumpleaños les pido te va también ayúdenme vamos a felicitarla a Lourdes Tenorio mi chula ya ves que lo tenía presente en su cumpleaños esperemos que este video se suba hoy pues vamos a empezar aquí con el trío llegó más y yo creo que tiene que escuchar al bonito ¿verdad? ¿está la guitarra? ¿eh? a ver el tambor yo 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 no lo tengo yo a ver tú 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 la tropeta yo con eso yo con eso yo con eso yo con eso ya no me hago este vamos a empezar las mañanitas ya que es su cumpleaños de mi chula lo hubo de este novio esperemos que te cierre con mucha madre vida ¿cuál es la fiesta mora? ¿cuál es la? 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 Ya nos dio, levantate de mañana, mira que ya amaneció. No, 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 hay que comentar más. Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana. Y darte los buenos días, acordadita en tu cama. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro. Ahora venga a cantar con la música del cielo. Ya venga pa' el suelo, ya la luz que te alusió. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. A la tiki dice aquí. A la tiki dice aquí. A la tiki dice aquí. A la vio, a la va, a la vipom va. No urdes, no urdes, no urdes. Ra, 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 pavo. Queremos, ¿qué moches? ¡Venga, ra, ra, ra! ¡Venga, ra, ra! ¡Queremos pastel, 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 pastel! Así que lo traigo, pastel, mi chula, lo hubiera hecho. de mi parte, feliz cumpleaños que Diosito te siga bendiciendo por muchos años más de vida que te la pasen muy bien por toda tu hermosa familia y que te vayan a comer te consientan tus postres que tienen tus hijos tu familia, que te consientan de mi parte, un fuerte abrazo y lluvia de bendiciones yo también le quiero felicitarlo también porque está cumpliendo un año más de vida que mi Diosito la cuide y la proteja donde quiera que ande que se la pase hoy, muy feliz ha dado su familia un fuerte abrazo a Kathleen que se la pase muy bien su día tan especial le deseo que cumpla muchos años más de vida y espero que esté Súper bien, todos los días y feliz cumpleaños. ¿De parte? De Alondra. ¡Shakira! ¿Hay peso pluma ahí tú? Vamos a ver las palabras de peso pluma, a ver si lo escucha. Bueno, que salga de tu corazón. Es su cumpleaños, ¿es bien la palabra de cumpleaños? Cumple muchos años más de vida, que se la pasen bien este día, que viene aquí ya se ponen un año más de vida. Bien, están las palabras de Yoni, pues ya todas nosotras. Les cantamos las mañanitas y les decimos, ah ven, Yoni los besos, los besos celos. Momentito, mi gente de ella. Los guachos estaban, se chiviaron porque allá está Ruby, allá está Ruby, estaba así en su casa, y estaban creo mirando por acá y se chiviaron. Y fue mi chachi. No, fue chachi, su tío. Entonces, ¿cuál es papi? Aquí Yota le quiere decir algo a su tía Dora Ortega, a mí me pongo para acá. Yo lo digo de más. Muchas gracias a tía Dora Ortega por mandarme este regalito. Que Dios le quiere decir algo a su tía Dora Ortega. Para que te me mande para una chaca, a tía Dora Ortega. Yo también le voy a decir a Dora Ortega porque me mande para una chaca. ¿Yo para qué? Porque lo mande a ti, a la otra. A ver, a tú. Yo le voy a decir más, me lo voy a decir más. Para que compre un chacrillo. No, doña Dora. A la otra me mande unas tigas que le voy a llenar los mechones que tiene aquí. Bueno, traigo Jonathan, a ver. Y resulta que a Yoni, cuando subimos el video de que estábamos en el panteón, por ahí me asustió a mi chula Dora Ortega, lo vio sin chanclas. Y luego le habló, no terminó de ver todo el videíto. Cuando le dijo, mi hijito, te quiero ahora decir que por qué andas descalzo, papá. Ay, este, y le mandó para sus tenis, vea, el color que escogió él. El regalo de su tía, Dora Ortega, dice, le compraron a su gusto de él, color rojo. Lo quiso rojo. Así es que muchas gracias, mi chula Dora Ortega, que le quito le siga socorriendo mucho más. Se lo multiplique y gracias por el regalo para mi nietecito. Ahora sí, gracias, bendiciones y feliz día. Gracias a todas por mirar mi video. Desde el principio, hasta el final, no olviden, suscríbanse al canal Doña Licha Blog, los que no se han suscrito, a los que ya están suscrito los invito a que compartan mis videos, no olviden, no olviden. Gracias. Gracias. Gracias.